No, yo no tengo los dedos porque estaba hablando y las manos las tenía cualquier lado gesticulando con un pelotudo, vean Te tiran de una simática final, excelente, excelente Listo Colmo, diga Aja, igual se nota que esté normal, eh Ok, de fondo se... y a vos te llenan tres flechas, tres flechas Señas tra... Eh, pero escúchame Yo creo que lo entendió Eh, 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 yo creo que se entendió El que no lo entendió, bueno Que me diga que se dice ir porque Como está todo piola Y un corazón coreano al medio, por razones Como no se... como se notó que estaba en normal Se nota fuerte, eh, fuerte Sí, se nota fuerte, eh Acá ya había... yo creo que acá ya tenemos una mecánica mínimo Ah, no, este es el primero Me parece que acá no teníamos mecánico, sí Acá ya estaba la de la pinta No me acuerdo Y ahí cerramos, por favor, vamos Cerrame el teatro, listo Vendimos las entradas ¿Qué fue? ¿Para qué fue su última flecha? Todos vieron su última flecha, ¿no? Eso que es tipo solo pasa en normal ¿Qué onda? Reinicio Exactamente el colmo Estamos reiniciando en normal Porque el cuarto tema Ahí ya no tengo forma de hacerlo No, y capaz en dos o tres meses De entrenamiento duro Tal vez, tal vez Bueno, un error le tenemos que encontrar Un error le tenemos que encontrar Un detalle Una flecha ahí random Que se fue Que dijo Hola Y quiso pasar Bien Tengo la mecánica de las flechitas Que me asesinan Pero La pasamos antes No debería ser el fin del mundo No debería Puede ser Dale, pintrapa No hay una que te venga bien Entonces La canción El sonido Está hecho para hard Entonces Me confunde Me confunde Es como que quiero apretar las flechas Al ritmo de como va cantando boyfriend No sé si la velocidad de las flechas es No tiene nada que ver con el ritmo De lo que está sucediendo de fondo Nada No, no, no es Pero que tan difícil es hacer algo en normal Que igual Se tipo Funcione Que esté bueno Que diga Che, estuvo copado Lo jugaría de nuevo En normal Si ahí dije No quiero tocar una flecha Ahora No, no Yo creo que acá Ya a esta altura De este tema Ya no hay más flechas O sea, la mecánica se la metió en el culo ya Si, si, si Acá En hard Acá Te cargaban la calidad de 50 Y te disparaban Y te van ametrallando Ahora parece que lo que estás haciendo Es tratando de arreglar el teclado ¿Viste? ¿Por qué las teclas funcionan? ¿Esta funciona? ¿No? Bien, listo, perfecto Vamos No estamos jugando al FNF FNF Estamos Haciendo reparación del teclado Servicio técnico ¿Listo? Tercer tema Tercer y último Le voy a poner toda la cara de seriedad La mayor cara de seriedad Igual la mecánica tiene que seguir Porque yo le cambié la dificultad O sea Van a ser las flechas lentas Mucho menos flechas Pero igual van a venir La banda del carnicero A romper las pelotas No mal No mal Acá están Ven Los dos que faltaban Muy bien Bien, bien, bien Esta es la última Vamos que se puede Vamos que se puede La, 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 la Que te cuento que esquivas Listo, perfecto Más claro imposible ¿Qué dijo Pietrafa? Mecánicas, mecánicas Te va a caber mecánicas En el grupo Tres Normal Estoy disfrutando de la canción por ejemplo en hard era imposible pero si es otra cosa, abismalmente distinto, abismal, como que normal es un juego y... parame, hay alguien atrás del... not bad, no se quien era ahi estuvo el easter egg, bien, bien, si de stigman esta no estaba viendo nada, estaba viendo que se acercaba uno por la derecha y no me acordaba que era con que le pegaba el de la izquierda, listo, listo, quilombo, de repente agarré y... paré, me congelé, no entendí una mierda, bien, bien, bien bien, bien, me gusta empezar con ventaja poco, 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 insta kill, no puedes perder aca siồng agar ahora como ¡Ajá! 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 ¡Ponele! ¡Ponele! ¡En tu cara! Esto es lo que decía al respecto No, 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 no No, 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 no No, 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 esto, esto no, no, esto está mal ¡Woo! 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 Amigo, aguanta ¿Qué carajo pasó? ¿Qué carajo pasó? Me rompieron la cara, el tabique, el anís, los pómulos Bien, bien Me gustó Me gustó Faltó el cuarto tema, faltó el cuarto tema Pero importa, me gustó Claro que sí, ¿por qué yay? Porque ahora vamos a los extras Que no sé cuáles eran los extras pero Para mí van a estar copados Satanic Funkin Todo esto está en hard Está todo en hard, o sea, vale verga lo que yo quiera Está en hard Vamos a probar Satanic Funkin ¿De quién será el mod? O sea, ¿cuál será el crush? Ah, Cuphead Decía Hago esquivo Hay mecánica La mecánica es esquivar eso Me acabo de enterar Puta madre Ok, ok, bien, bien, bien O sea, aprendemos sobre la marcha Es lo importante Pero hacerme un ruidito Cuando está pasando el compañero Hacerme un ruidito Hacerme un ruidito Tirame un centro Tirame un centro No me tiró ningún centro Venga, casi Uuuh, ven No voy a decir nada al respecto No voy a decir nada al respecto No voy a decir absolutamente nada al respecto No voy a decir 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 nada al respecto Yo voy a tratar de darle a todas las dolaritas que me den Porque me regala algunas flechas de él, ¿no? En la asignación Ok, 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 bien, 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 bien No voy a decir nada al respecto